El lunes 15.45 Arranca la temporada de famosos en el Gran Premio de la Cocina. Ellos se animan a cocinar en una edición única y especial. Deberán desafiar el reloj y preparar platos en tiempo real. El jurado va a estar más exigente que nunca. No vamos a tener piedad, por más famosos que sean. Vamos a evaluar cada entrega en detalle. Tendrán que demostrar también que son grandes cocineros. Las figuras se ponen a prueba y están listas para sorprendernos. Se encienden los juegos en las cocinas y es tiempo de cocinar. El Gran Premio de la Cocina, temporada de famosos. Lunes 15.45 en Canal 10.